Perros medievales, fidelidad y supervivencia en la Edad Media. En la Edad Media, los perros eran mucho más que mascotas. Eran compañeros fieles, cazadores habilidosos y protectores incansables. Estas criaturas nobles disfrutaban de un estatus especial. En muchos casos, se les consideraba miembros valiosos de la familia. Los señores feudales criaban razas específicas para cazar. Los lebreles y los abuesos eran populares por su velocidad y olfato. En los monasterios, los perros tenían roles únicos, como proteger los terrenos o acompañar a los monjes en sus viajes. El papel de los perros no se limitaba a la caza y la protección. También eran símbolos de lealtad y honor. Las historias y leyendas medievales están llenas de referencias a estos animales. Eran considerados guías. ¡Gracias! Gracias.